Con eso ustedes me comparan, con esta, con esta. Eva Rojas tenía un cuerpo mi amor, un cuerpo 90-60-90. Esta tipa es una observadora. Esta tipa hasta esa dentadura tiene fea para querer agarrar un nombre que ya fue famoso. Y a Eva Rojas no existe, murió. Esa tipa, agarrar un hombre famoso para poder ser, llegar ser entre las redes sociales. Con esa dentadura, mi amor, mírame. ¿A dónde yo tengo un diente atrás de otro diente? ¿Ustedes se volvieron locos? ¿Se volvieron locos? ¿O qué? ¿Se volvieron locos? ¿O qué? ¿Cómo dejo? ¿Sí? Gracias.